muy buenas gente linda que tal estáis mirad lo que he encontrado este fin de semana ha llovido muchísimo y mira esto es una sorpresa está muy cerquita de casa es un riachuelo y he encontrado otra cosita muy linda que es esta planta crece en el agua no sé cómo se llama en español si me lo podéis decir por favor en inglés se llama watercress es increíble es súper buena podéis comerla en ensaladas muchísimas vitaminas muchísimos minerales posiblemente tenga calcio también mirarla aquí nada decirme cómo se llama watercress en inglés no tengo ni idea en español pero pues nada eso que lo quería compartir con vosotros mirad qué día más chulo venga os quiero nos vemos en la próxima un beso